Está sentado esperando, conversa por teléfono, toca uno y otro timbre de los departamentos. Se trata de un delincuente que está comprobando en qué viviendas no se encuentran sus propietarios. Notablemente nervioso, no puede permanecer quieto y luego de observar a todos lados, introduce una especie de tarjeta con la que abre fácilmente la puerta principal y logra ingresar al edificio. Observe que tiene en la mano el objeto con el que abrió la puerta y es de color verde. Es el mismo que utilizó para ingresar junto a su cómplice, sin forzar cerraduras, al departamento 502. Y han entrado como si fuera su casa, o sea, han pasado la tarjeta en la puerta y han entrado. Lo mismo han hecho en mi departamento. Directo van a mi cuarto principal, porque según lo que me dicen en la DINICRI, que esos delincuentes entran de frente, saben a dónde pueden estar guardadas las cosas, que es el cuarto principal. Mi casa intacta totalmente, pero lo único que me han robado han sido joyas y plata. Más o menos de 55 a 60 mil dólares. ¿Entre joyas? Este hombre con saco de vestir estuvo por más de 40 minutos rebuscando todos los objetos de valor que no tengan mucho volumen para poder salir tal como ingresó, sin levantar sospechas. El robo ocurrió el último domingo cerca de las 3 de la tarde. Cuadra 6 de la calle Ugarte Moscoso en el distrito de San Isidro. Según el relato de la víctima, a pesar de la presencia de serenazgo en la zona y a plena luz del día, los delincuentes ingresaron por esta puerta y sin forzarla. Al llamar a la policía, esta fue la información que recibió la víctima. Donde dicen que yo le enseñé, cuando le enseñaron la foto, porque tengo acá grabado, dicen que a este sujeto lo están siguiendo desde Miraflores, que se ha escapado, que dice que estos son grupos, que el que entró acá era un venezolano y una persona X mayor, que es el que dirigía, que ahora están robando acá en San Isidro. La policía de Miraflores y la de Inigre están detrás de ellos, están siguiendo los pasos a estos tipos, pero que hasta ahora no los agarran. Cuando he enseñado yo la foto, me dicen que este es el mismo tipo que estamos siguiendo, que se ha escapado de Miraflores. Ahora están metidos acá en San Isidro, que hay que tener mucho más seguridad. Y es que solo en los últimos días, cada vez son más las viviendas a las que ingresan los delincuentes en zonas exclusivas. El 13 de agosto, así se metieron a esta casa los delincuentes. Treparon la pared a pesar de un cerco eléctrico. Ocurrió en la calle Los Ruiseñores Este, en San Isidro. El mismo día, se conocía la denuncia del cantante Diego Diboz, quien tuvo que permanecer encerrado en una habitación de su casa, junto a su familia, mientras delincuentes armados se llevaban tres computadoras, celulares de alta gama y la camioneta del artista. Mientras que este fin de semana, en la calle Los Lirios, también en San Isidro, otra familia fue víctima de la delincuencia. Costosos relojes, dinero en efectivo y laptops, e incluso la memoria del registro de las cámaras de videovigilancia, fueron robados en minutos. Lamentablemente, en esta zona, las cámaras de la municipalidad no están operativas. Los vecinos del distrito lamentan que, a pesar de las medidas de seguridad, los robos y asaltos en viviendas sean cada vez más frecuentes. Bueno, hay serenazgo, hay cámaras, hay vigilantes. Así que, en realidad, ya no sabemos cuál es la estrategia que está considerando la policía. ¿Reacabar más pruebas? Ya no creo, porque ya hay pruebas de sobra sobre lo que está pasando y quiénes son. Antes podía caminarse por esta zona, con todas las... Por ejemplo, yo salí a hacer ejercicio a 10, 10 y media de la noche, súper tranquila, porque sabía que no iba a pasar nada. Ahora todo el mundo sabe que... O sea, basta que veas una moto al costado, o que está pasando una moto y ya que te entra el miedo, que ya no sabes dónde ponerte un resguardo, etc. Y como te digo... Para entrar a casa mirando atrás. Por supuesto. No, ya, eso ya salió fuera de control. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la misma municipalidad, no? Que no manda resguardo a la comisaría de San Isidro. No, o sea, no están poniendo seguridad por ningún lado. Al respecto, el comandante general de la policía, César Cervantes, jefe de la Policía Nacional, detalló que se vienen tramitando la detención preliminar de los integrantes de esta banda delincuencial, pues ya estarían identificados. Es una banda criminal dedicada a este tipo de delitos que afectan a nuestros ciudadanos. Mi compromiso es que vamos a ubicarlos, vamos a identificarlos y los vamos a detener. Es muy seguro de que muchos, reitero, muchos registran antecedentes policiales porque es un modus vivendum de estos tipos de presuntos delincuentes. Y los vamos a poner entre rejas o a las autoridades correspondientes. Lamentablemente, son cada vez más los ciudadanos que ya ni siquiera en casa pueden estar seguros.